suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con un tema muy importante esto es lo que piensa supuestamente el club después de caer de manera vergonzosa contra el psg en cuartos de champions sobre el futuro de xavi y el nuevo entrenador vamos a por ello vamos esto sobre rafa márquez y bueno pues no lo es que pues te estás chavi si chavi no sigue por lo que sea por lo que sea si chavi no sigue márquez podría ser una opción porque el presidente está muy contento con lo que está haciendo márquez en esta recta final con el filial conoce la casa lleva un año en el filial conoce a los jóvenes que están triunfando en el primer equipo y ante como decía lena la imposibilidad de encontrar algo convincente en el mercado pues vete a saber igual hay más opciones ahora que hace un mes y medio dos meses que parecía escuchando a deco que estaba descartado lo dejo ahí lo dejo en más como una posible opción bueno esto es lo que contamos hace tres semanas en la posesión la posibilidad de que rafa márquez volvía pudiera ganar enteros como futuro entrenador del barça la próxima temporada si xavi no seguía en aquel momento no estaba claro que chavi no siguiera aunque él lo hubiera dicho pero ya hemos seguido viendo lo que decía en la porta y usted etcétera etcétera no ahora ya parece más complicado que chavi pueda seguir lo analizamos con luis miguel sanz que es el sujeto del diario esporo luis que tal que tal buenas porque ayer ya primera hora teníamos un artículo tuyo en la web pocas horas después del partido diciendo que el barça iba a acelerar lo del nuevo entrenador y luego lo arremataba nuestro ferrán correas dando la información sobre que el elegido era rafa márquez entonces yo te quiero preguntar ahora mismo cuál es la situación y cuál es la hoja de ruta del club con respecto al banquillo una situación básicamente es que el barça está esperando un poco cómo acaban los cuartos de final contra el psg para para tomar una decisión si el equipo hubiese seguido adelante hubiese seguido congelada la decisión de un del tema del banquillo al estar eliminados desde el club sobre todo desde la dirección deportiva consideran que ya se ha llegado un tiempo suficiente como para tomar una decisión y se va a esperar por la importancia del partido del clásico a que se pase el clásico y que a partir de ahí el barça la próxima semana ya va a tomar una determinación final sobre quién va a ser el entrenador de la próxima temporada decisión la semana que viene la decisión va a ser la semana que viene otra cosa es que esa decisión se anuncie evidentemente internamente la decisión se va a tomar porque se tiene que trabajar estamos ya en el mes de abril las planificaciones funcionan como funcionan y el nuevo entrenador junto a la dirección deportiva tienen que confeccionar ya la plantilla del año que viene se puede afirmar ya que xavi radio no va a seguir se puede afirmar que en estos momentos xavi no va a seguir no va a seguir porque en el club sí que es verdad que se ha intentado que siguiese sobre todo el presidente ha intentado incluso personalmente convencerle en el club pensaban que era muy importante que el barça pasase a semifinales porque entonces creían que xavi podría dar un paso al frente y comunicar que que seguía el año que viene pero al no pasar la situación deportiva xavi entiende que su ciclo ha acabado es posible que la temporada acabe en blanco y ya dijo que si aquí no habían títulos no lo mejor era no continuar y el club entiende que la decisión ya no se va a revertir no se puede esperar más tiempo con lo cual se va se va a tener que decidir sobre sobre un entrenador que en estos momentos es verdad sería rafa márquez ya pregunto por rafa márquez pero con esto concluimos que efectivamente como ya contamos en su momento más allá de las dudas que tenía xavi no y las condiciones que él ponía no del proyecto de lo que me pudieran fichar o no que el barça seguramente no está en posición de poder responder a este tipo de exigencias ahora mismo desde el punto de vista económico que veríamos si ese apoyo que salía del club que manaba del club tanto el presidente como el vicepresidente deportivo era real o era ficticio cuando los resultados se torcieran yo creo que era ficticio podría ser ficticio pero sí que realmente que el presidente laporta siempre ha apostado por continuidad de xavi si yo creo que era un tema muy personal pero 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 si los resultados se tuercen y tú crees estás convencido que xavi tiene que ser el entrador de la próxima temporada lo primero que filtras es apoyo al entrenador y lo primero que conocemos ayer es que el la percepción interna de que xavi también su decisión final iba a estar también muy vinculada a cómo acabase el equipo esta temporada parecía que iba a acabar de otra forma pero pero no ha podido ser y y habrá tomado la decisión y el club se la respeta evidentemente márquez en estos momentos es la gran decisión consensuada entre directiva y área deportiva el barça desde el desde calle xavi anunció que que iba a dejar el club ha contactado con muchísimos entrenadores a algunos eran prioritarios y no han podido venir porque contractualmente no podían venir en el caso de luis enrique un entrenador que gustaba muchísimo la dirección deportiva pero que no saldrá del psg ha habido otros casos imposibles como el de club que va a hacer un año sabático y de los de los entrenadores que quedaban y que estaban disponibles para venir no había consenso entonces el club entiende que la mejor figura que puede entrenar el equipo el año que viene es un entrenador que conoce la casa que se adaptará a las necesidades del club y que sobre todo sabemos jóvenes frente a este tema la información que tengo yo es que el sueño de nuestro precisar la puerta sigue siendo tener a pep guardiola del banquillo la próxima temporada ahí lo dejo seguimos con la actualidad deportiva vamos a escuchar la tremenda indirecta que metió ancelotti a xavi en la rueda de prensa creado este mediodía previo al partido del clásico de mañana no tiene desperdicio vamos a por ello no no me sorprende porque cada uno cada uno puede opinar de alguna manera para nosotros es muy claro que como tenemos que jugar porque hay como he dicho muchas veces dos aspectos defensivo ofensivo que tú tienes que manejar bien cuando tiene la pelota lo tienes que manejar bien y también cuando no la tiene a veces hay partidos donde tú tienes la pelota menos de lo normal lo tienes que hacer bien los 90 minutos y creo que los 90 minutos lo hemos hecho muy bien todavía al día de hoy no ha encontrado ningún aficionado nuestro triste todavía no sé se van a salir en los próximos días están todos muy contentos yo estoy de acuerdo con esto tiene que estar contento porque el equipo ha dado la cara y aún más lo habéis escuchado no carleto dijo que hay que saber defender y lleva más razón que un santo ya seamos con el temazo principal bombazo de última hora duro golpe a real madrid referente al clásico de mañana se acaba de confirmar esta brutal noticia para el barça una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que tres jugadores muy importantes de real madrid llegan muy mermados físicamente para el partido del clásico de mañana y pese a que la prensa cadernaria madridista asegura que se encuentran también la verdad es que no están ni al 50 por ciento de su estado físico después de la batalla contra el manchester city esos jugadores son el lateral izquierdo internacional francés mandí el lateral derecho internacional con españa carvajal el delantero internacional brasileño benicius y el centrocampista internacional inglés bellingham debemos aprovechar este contratiempo de última hora de real madrid para ganar mañana del bernabéu esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejar de comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por el partido de mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos